¡Hola! Buenas tardes, o buenas tardes, o buenas tardes, nunca sabemos. ¿Cómo están, chiquillos? Tanto tiempo sin vernos. Espero de corazón que todos se encuentren muy bien, que estén sanitos junto a sus seres queridos y que ojalá puedan estar resguardados en cuarentena para evitar cualquier posible contagio, ¿cierto? Yo les cuento que yo estoy bien, junto a mi Brunito. Hemos tenido la posibilidad de mantenernos en cuarentena, así que hemos sido súper responsables con eso. Y gracias a Dios, gracias al universo, estamos bien. Chiquillos, vamos a comenzar con la implementación de estas cápsulas pequeñitas, donde va a ser un tiempo cortito, por lo que yo voy a ir un poquito rápido. Pero lo bueno de que esto sea un video es que usted lo puede ir pausando y lo puede ir viendo a su ritmo. ¿Ya? Todos tenemos ritmos diferentes de aprendizaje, así que cada uno lo va acomodando a su tiempo. Algunas recomendaciones. Tener diccionario a mano, para ir siempre anotando palabras nuevas que busquemos por ahí. Try to repeat everything I say. Tratar de ir repitiendo siempre las palabras nuevas que yo voy diciendo o las frases para ir practicando pronunciación. Y eso. Todo el ánimo del mundo, todo el empeño para salir adelante con o sin coronavirus, con o sin cuarentena. Y seguir avanzando juntos, ¿ya? Yo los extraño un montón. Yo creo que a todos los profesores nos pasa lo mismo. Pero estamos haciendo las cosas bien, así que ojalá se termine pronto y nos volvamos a ver en un corto plazo. Vamos a comenzar, ¿les parece? Ah, lo otro es que voy a estar hablándoles en inglés y español, ya que como no es una clase presencial, no tengo los alumnos que me van traduciendo en la misma clase, así que voy a ir haciéndolo yo, ya para que nadie quede perdido. Esto es netamente retroalimentación o feedback de la guía que ya se les envió. Así que la idea es que, por supuesto, la guía ya esté realizada. Y con esto ir revisando que lo hayamos hecho de la forma correcta y corregir algunos errores que podemos cometer en el camino. Ya, este es el nombre de la unidad número uno. Información y tecnología de la comunicación. Ya, tarea para la casa. Resolver qué dice el meme que está ahí. El objetivo de esta clase es predecir, reconocer y analizar vocabularios sobre tecnologías. Vamos a revisar el primer ítem. Number one. Read the clues and identify the following words. So, we have microwave, that means microondas, electricity, electricidad, fridge, refrigerador, bowl, ampolleta, blender, licuadora, computer, computador, drill. es el taladro, player, es un reproductor, laptop, es lo que nosotros llamamos notebook, el computador portátil, television, television, bottom, un botón, expensive, algo costoso o caro, toaster, tostador. So, aquí vamos a leer las pistas. We will read the clues. Y vamos a ir adivinando cuál es la palabra correcta. Number one. It cooks food very quickly. The microwave. ¿Cierto? Cocina muy rápido. Number two. Thanks to it, your device works. Electricity. Gracias a eso, tus dispositivos pueden trabajar. Number three. You keep food cold in it. Very easy. Mantienes los alimentos fríos. The fridge. Number four. You can have light with it. You can have light with it. Pueden tener luz. La ampolleta, both. Number five. You can blend food with it. Blend. The same name. The blender. Number six. You use this device to go on the internet. It has a screen, a keypad, and a central unit. The computer. Let's see the next one. Number seven. It's an electronic device used to make holes. The drill. Number eight. It's an MP3 player. Yes? Es un reproductor de MP3. It's an MP3 player. MP3 player. Number nine. It's like number six. Let's see number six. Like number six. But it's the one that you carry with you. The laptop. Que la pueden llevar, ¿cierto? Con ustedes. Carry. Number ten. You use it to watch films, the news, cartoons, etc. The television. Eleven. In case of an emergency, you must press the stop button. El botón. Number twelve. When something costs a lot of money, it's something expensive. Caro, ¿cierto? Y acá tenemos the opposite word. Cheap. Barato. Number thirteen. It toasts bread. Puede tostar el pan, ¿cierto? The toaster. Next activity. Read the following text. Acá, chiquillos, algunos tips para leer. Por tiempo no lo vamos a poder leer juntos, pero la idea es que lo hagan solitos siguiendo estos tips. Lo primero es siempre leerlo de corrido. No importa que no entiendan ninguna palabra. Lo importante es leerlo. ¿Ya? De segundo, volver a leerlo, pero ir deteniéndose en lo que no comprenden y buscando vocabulario con el diccionario. Para ir dándole sentido a las oraciones. No es necesario que conozcan cada una de las palabras de la oración para poder saber el significado de ella. Basta muchas veces con conocer dos o tres palabras para poder saber el significado o darle sentido a la oración. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, vamos a buscar una oración más o menos cortita acá. Tenemos ellos, que me imagino que recuerdan el significado, ¿cierto? De ellos. Estaban. Puede que esa palabra no la conozca. La dejo ahí. Y ellos, dicen, causaban cáncer. Tenemos que buscar entonces esa palabra y vamos a encontrar el sentido de la oración completa. ¿Se fijan? Por ejemplo, acá. Mobile phones son los teléfonos móviles, ¿cierto? Son particularmente bad for children. Sabemos que children es niños. Si no conocemos bad, la buscamos. Y vamos a darle sentido completo a la oración. Los teléfonos móviles son particularmente malos para los niños. ¿Se entiende? La idea es realizarlo así para darle sentido al texto completo y saber más o menos de qué se trata. ¿Ya? Y darle una leída a cada una de estas preguntas para reconocerlas luego en el texto. Una vez más, van a encontrar las respuestas tal cual en el texto. ¿Ya? Es cosa de ir buscando, leyendo y prácticamente copiando y pegando. You can copy and paste the answers. Let's see. Say if the following statements are true or false. Correct the false ones. Vamos a decir si son verdaderas, true or false, falsas. Y además vamos a corregir las falsas. Number one. The author of the text is against the use of technology. ¿El autor del texto está en contra del uso de tecnología? True. Ese era el ejemplo que ya estaba listo. Verdaderos. Number two. We should use mobile phones as much as possible. Deberíamos usar teléfonos móviles tanto como sea posible. Según el texto. True or false? False. Why? ¿Por qué? Because mobile phones should be used as little as possible. Esa respuesta la encuentran tal cual en el texto. ¿Ok? Que dice que los teléfonos móviles deberían usarse lo menos posible. Number three. Scientists consider mobile phones shouldn't be used by children. Los científicos consideran que los teléfonos móviles no deberían ser usados por niños. True. Verdadera. Number four. Scientists and phone companies' opinion on mobile security diverge. Dice que tienen opiniones diferentes los científicos con las compañías de teléfono. Verdadera también según lo que nos habla el texto. Number five. Research claims smoking kills much more than mobile phone use. Las investigaciones dicen que fumar mata más que el uso de teléfonos móviles. The answer is false. Why? Because the text says research claims mobile phones could kill more people than smoking. Tal cual, el texto dice, investigaciones dicen que los teléfonos móviles podrían matar más gente que de fumar. Ya, eso es lo que dice tal cual el texto atrás. Y acá, you can copy and paste. Ya, lo pueden copiar y pegar. Electrical appliance in the bedroom are advisable. False. Why? It is best to have no electronic items in your bedroom. Tal cual es el texto que es mejor. No tener artefactos electrónicos en la habitación. And number four. Match the equivalent words. A while. It is the same as sometime. ¿Cierto? O algún tiempo. Sinónimos. Estamos viendo aquí. Harmful and dangerous. Es algo peligroso. Sinónimos. Cautious or careful. Cuidadoso. Safe or secure. Es algo seguro. Tiredness or exhaustion. It is the same. ¿Cierto? Cansancio. Emit or release. Es emitir. And finally, wireless or without wires. Es lo mismo. Inalámbrico. O sin cables. Answer the following questions about the text. Vamos a responder a la siguiente pregunta. Why do phone companies say mobile phone use is safe? ¿Por qué las compañías telefónicas dicen que el teléfono móvil es seguro? El ejemplo. Y se saca de ahí mismo el texto. Because there is a lot of money involved. Porque hay mucho dinero entre medio. Tal cual del texto puede causar dolores de cabeza, náuseas, cansancio, incluso pérdida de memoria en algunas personas. Número 3. Why does the author advise us not to have turned on wireless gadget in our bedroom? Because carless phones emit a high amount of radiation. Because of radiation. Por la radiación. ¿Cierto? El autor del texto dice que no deberíamos tener encendidos artefactos inalámbricos en la habitación. Número 4. Which possible hazard may excess use of mobile costs? Mobile phones can cause cancerous brain tumors if they are used for a long period of time, over the years. Nos dice que los posibles peligros que pueden causar los teléfonos móviles son tumores cancerosos al cerebro. Si es que son usados por un largo periodo de tiempo a través de los años. Número 5. Which piece of advice does the author give at the end of the text? ¿Qué consejo da el autor al final del texto? Always remember that your health is very important as you might find. You are unable to return to good health once you have your asleep. Siempre recordar que tu salud es muy importante, tal como podrías llegar un momento en que te encuentres inhabilitado para volver a la buena salud una vez que la pierdes. Todo esto lo encuentran tal cual, literal, en el texto anterior, chiquillos. ¿Ya? Lo pueden ir viendo y revisando ahí. That's the end. Thank you for your attention. Take care and wash your hands. Cuídense, chiquillos. Recuerden lavar sus manitos. Pueden ir viendo el video más pausado para ir revisando sus respuestas y corrigiendo los posibles errores. Y nos vemos en un siguiente video. Take care and goodbye. Bye.